A toda la gente del King Boxing, agradecerle a Guido, quien es el profe que hoy está a cargo de la Escuela Municipal de King Boxing, el entusiasmo que le está poniendo, las ganas y dándole la posibilidad a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, de poder practicar esta disciplina de combate que ha tenido mucha convocatoria. A Eduardo, también agradecerles la organización de este evento, muy importante, primera vez en nuestra localidad que se está haciendo, así que la verdad que felicitarlos por todo lo que están haciendo, la Directora de Deportes, Luciana, la Secretaria, que están acompañando este evento. Así que desde la Municipalidad, más que, y en nombre del Intendente Darío Díaz, darles la bienvenida. Esperamos tener un evento de lo mejor, a los luchadores, a los que van a estar arriba del ring, y especialmente a los nuestros, a los de Añelo, toda la suerte del mundo, a dejarlo todo en el ring, así que, bueno, agradecerles a todos. Marisol, primer año que tienen la escuela aquí en Añelo, y tienen su primer evento con un campeón mundial, que lo tienen a su izquierda, para ustedes como localidad, ¿qué significa? La verdad que es muy importante, es el segundo año de King Boxing, sí, empezamos, año y medio, porque empezamos a mitad del año pasado con la propuesta de Guido, bueno, y este año ya lo absorbimos como escuela municipal, y tener al campeón acá al lado nuestro, el campeón del mundo, la verdad que le da esta jerarquía a este evento, y es muy importante. Lo que hicimos de SOC, darle la bienvenida, sí, y muchísimas gracias por el entusiasmo que pone Eduardo y Guido en este evento, y sobre todo a Guido que empezó un año, en colaboración, con las ganas, de sumar un deporte más, y que este año lo pudimos absorber como escuelita, la verdad que es un orgullo para nosotros. Arranqué los cuatro años, y ya tengo 27, y bueno, ya a los 18 me consagré campeón mundial, y seguimos todavía en la lucha, es un deporte muy lindo, que bueno, que no tiene techo, así que esto es constancia. Viendo, muchas expectativas, muchas ganas, espero que es una lita noche, mañana, mañana se que se va a conocer. Sí, muchas, muchas expectativas, porque es el primer evento de la niñez, así que esperamos, vamos a hacer, si la gente sale a la turma de la autoridad, lógicamente acá presente, en una realidad nos ponemos en el aporte, a la que nos ponemos en el sermente, en el trajo acá, y estamos con el apoyo del campeón, del señor de la seguridad, tenemos la presencia del campeón de la Luisa, de la Púlgara, el líder y su equipo, el batallón, todo esto ha sido acá en el aporte, y esperamos que mañana se realmente se consagre el coche, el año. A las 20 horas se abre el polio deportivo, ¿cuántas peleas son? Tenemos 5 combates de distinción, los chicos iniciales, mantener resultados en lo que son las técnicas, más por decir que 10 años, para que el trabajo de chicos y 10 años en adelante pueda hacer un discurso, que como una disciplina reglada también, y nos trata la forma de la disciplina. Luego tenemos 5 combates, entre los tribunales, el semifondo, todo el semifondo, y el semifrón, cuando tenemos la repisa, el semifrón, el semifrón, y luego la de la industria, acá está el camino de la red, que es el río negro, a medirte con el rival, que está acá presente, o sea, el asco mía, el gobierno también está bien acompañante, que está trabajando con nosotros, cada vez.